Al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espalda aguda de dos filos, dice esto. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Yo reconozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora viene una queja del Señor contra aquella iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas. Era una iglesia que caminaba, a pesar de que estaba viviendo donde estaba el trono de Satanás ubicado, estaba viviendo para Dios. Y Dios le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba Balán a poner tropiezo ante los ídolos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes, a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de hermana escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que no sabía, el que tiene un nombre nuevo, ¿verdad? El que no sabe cuál es el nombre. Pero usted no ha pusido un nombre nuevo. Pérgamo significa compromiso matrimonial. Compromiso matrimonial. Cerrado. Compromiso matrimonial cerrado. Pérgamo. Y también significa pergamino. Compromiso matrimonial cerrado. O pergamino. Dios le escribe al ministro de la iglesia, al pastor de la iglesia. El ángel era el ángel era el pastor. El pastor de la iglesia. Es decir que, cuando Dios tiene que hablar algo sobre su iglesia, con quien lo dialoga, es con quien, con el pastor. Porque el pastor, él lo eligió y lo puso en ese lugar para dirigir una congregación. Por lo tanto, él tiene que hablar algo sobre su iglesia. Por lo tanto, él tiene que trabajar con el pastor. Y aquí, le escribe al ángel de la iglesia, y le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice, Dice, No es otra cosa, sirve al Señor. Él tiene la espada aguda de dos filos. El libro de Hebreos dice, Capítulo 4, Verso 12, Porque la palabra es viva y eficaz. Y más, Oiga a mí, Más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir Hasta partir. Penetra hasta partir. Está hablando de que la palabra está haciendo un trabajo interno en la persona, en el creyente. Y ahí te describe el corazón, los tuétanos, los pensamientos del corazón, y te disierne todo lo que puede haber en la naturaleza humana. La espada de dos filos. Si en esta tarde te esparas de habla, Dialoga con Dios. Y si en alguna área de tu vida, Yo digo algunas palabras que tienen que ver contigo, No las rechaces. Acércalas, Y entregale esa área de tu vida a Dios. Amén. Ahora, miren cómo sigue diciendo. Yo conozco tus obras. Es decir que, Lo que tú vas a hacer mañana, Ya él lo conoce. Y lo que tú vas a hacer durante toda esta semana, Ya él lo conoce. Él conoce tus obras. Él sabe si tus obras son buenas, O son regulares, O son inaceptables. Él las conoce. Yo conozco Tus obras. Conozco tus obras. Iglesia, Conozco tus obras. Nadie tiene que informármelo De lo que tú haces, Porque yo te conozco. Yo conozco tus obras. Las conozco. Y las conoceré. Entonces sigue diciendo, El Señor aquí, Yo conozco tus obras. Y dice, ¿Y dónde moras? Donde está el trono De Satanás. Es decir, Que la iglesia, En esta parte De Asia Menor, De Éfeso, Que ahora pertenece a Turquía, Estaba fundada ahí, La iglesia. Pero más sin embargo, Ahí también estaba El trono De Satanás. Todo lo que rodeaba La iglesia, Era maldad, Corrupción, Pecado, Idolatría, Crímenes, Muertes, Asesinatos, Robos, Todo lo malo. ¿Por qué? Porque ahí estaba El trono De Satanás. Y todo lo malo Viene De Satanás. Yo sé dónde tú moras. Sé que estás ahí. Y conozco tus obras. Mira lo que le dicen. Y dónde moras, Donde está el trono De Satanás. Pero retienes Mi nombre. Retienes Mi nombre. Y no has negado Mi fe. Ni aún en los días En que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Satanás. Ustedes se fijan Que aquí se menciona A Satanás rápido Tres veces. Oiga bien. Estaban Ubicados Donde estaba El trono De Satanás. Pero más Sin embargo A pesar De la persecución A Cérdima Que se levantó Contra la iglesia Que se levantó Contra los cristianos A pesar De los ataques Bestiales Que el diablo Levantó En aquel tiempo Óigalo bien Esta iglesia Retuvo Su integridad Mantuvo El nombre Del Señor Y mantuvo La fe Del Señor Tremenda iglesia Tremenda iglesia Tremendo cristiano Donde estaba Asentado El trono De Satanás Me imagino Cuál sería El trabajo De los demonios Y de la gente Que vivía Alrededor de esta iglesia Para hacerle La vida Imposible A la iglesia Pero más Sin embargo Ellos retenían El nombre De Dios Retenían Su integridad Como cristianos Retenían La fe En el Señor No negaban La fe En medio De esa situación Mantenían Sus convicciones Vivas Y profundas Y Dios Le dice Hablando De un asesinato Mire como Le dice Ni aún Ni aún En los días En que Antipas Mi testigo Fiel Fue muerto Entre vosotros Donde moda Satanás Satanás Es decir Que ahí está Un hombre Llamado Antipas Y como Estaban En el Mismo Lugar Que estaba El trono De Satanás Y le estaban Haciendo la vida Imposible A la iglesia A los cristianos Toman Antipas Y sabe Lo que hicieron Lo pasaron Con una vara Y se la sacaron Por la boca Por la cabeza Y lo asaron Como se asa Un puerco Un lechón Así murió Antipas Por la causa De Jesucristo Pero la iglesia Que retuvo El nombre Y que retuvo La fe Tremenda iglesia Una iglesia De ejemplo Para nosotros Si o no Ahora por cualquier Cosita Los creyentes Se enojan Dejan de ir A las iglesias Forman un jebulú Por cualquier Simpleza Pero que iglesia Tremenda Esta Dice Mi testigo Fiel Es decir Que Dios Que Dios Aún Después de muerto Antipas Lo identifica Como un creyente Como Fiel 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 Más duro Fiel Porque eso se queda En el neuro De nosotros En el sistema Del cerebro Que nos ayuda Fiel 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 Dios Dios Está buscando Gente Así Fiel Que llegó El problema Fiel No tiene Dinero Para echarle Gasolina Al carro Fiel Hay crisis En la nación Fiel Los supermercados Están aprovechándose Ahora de todo esto Para subir los precios Y cuando tú ibas antes Con 100 dólares Te llevaban dos carros Llenos de compras Para tu casa Y te llevaban dos bolsitas Ahí que En ese ambiente Y en esa crisis Hay que estar Fiel Te tocó el cáncer Fiel Te botaron del trabajo Levanta las manos Al cielo Y dile gracias Porque tienes otro mejor Para mí En el camino ¿Por qué Para la van a Dios? Sí Porque el diablo Lo que quiere es tener A la humanidad Dentro de una condición De caos Y de una Y de un De un nerviosismo Colectivo Oye Lo bien ¿Qué va a pasar? Me botan del trabajo El diablo te dice No le lleve los bienes A Dios Ahora en este tiempo De crisis ¿Cómo tú vas a diez más Si estás en crisis? Si no puedes hacer esto Si no puedes hacer lo otro Todo eso es maquinación Y obra del diablo Oye Lo bien Para paralizar La bendición tuya Porque la bendición tuya No viene de tu trabajo La bendición tuya Viene de arriba De los altos Del cielo Dios prometió Y Dios es Fiel Para cumplir Mi testigo fiel Fiel Canadá Dios te quiere Fiel Iglesia Fiel Jóvenes Fiel 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 Porque esa fidelidad Tiene recompensa La voy a leer más abajo Y voy a seguir Leyendo para que usted Escuche lo que dice la escritura Ahora Oiga bien Esta gente La queja de Dios Es que esta gente Reciben En la iglesia Una enseñanza Doctrina Implica enseñanza Una enseñanza Que no fue aprobada Por Dios Los nicolaitas La palabra Nicolás Viene de una palabra Griega Que se llama O se identifica Como Niquel Niquel Significa Conquistador Lao Pueblo Por lo tanto Nicolau Significa Conquistador De pueblos Porque los romanos Estaban Gobernando En ese entonces Y este Nicolau Era un conquistador Un guerrero Oiga bien Por eso se llama Niquel Conquistador Conquistador De pueblos Oiga bien Se cree Que este nicolau Se cree Era el que se alivió En el capítulo 5 Verso 6 Del libro de los hechos Para que comenzara A ayudar A distribuir Los alimentos A la gente pobre En aquella comunidad En aquella comunidad A las viudas A los necesitados Que lo busque En el capítulo 5 De los hechos Verso 6 No lo encontraron Nicolás Nicolau Este hombre Se cree Según la historia Era un hombre Pudiente Adinerado Y también Era un hombre Fiel en la mayordomía Un buen Administrador Este hombre Se aparta De Cristo Se aparta Del camino Y comienza Como ya tenía Un pueblo Que lo conocía Por sus hechos Por su trabajo Comienza A dejarse A endiosar Y la gente Comenzó A seguirlo Como un Dios Como un Dios De ahí viene Oiga bien De ahí viene De Nicolás O Nicolás Esta palabra Que ahora mismo No me recuerdo Viene Lo que nosotros Aquí llamamos El día de Papá Noel De ahí es que viene San Nicolau De ahí es que viene Entonces Dios Aborrece Esa doctrina En la iglesia Por eso es que Los cristianos Nosotros No podemos Bajo ninguna Circunstancias Patrocinar Ni participar De estas fiestas Paganas Que son satánicas Una vez que usted Practique eso O le dejen Practicar a sus hijos Usted está Practicando Algo que es Totalmente Satánico Óigalo bien Y hay leyes Espirituales Que rigen la vida Y rigen el universo Y una vez Que usted abandona La verdad de Dios Para entrar En una ley espiritual Que es del diablo Usted se ligó Al diablo Se ató Que la única forma Que usted se puede Desligar Es que usted Se arrepienta Pida perdón A Dios Y comience A seguir El camino Que llevaron ¿Me están entendiendo? Por eso es que usted Ve que muchos cristianos En las iglesias No prosperan Ni financieramente Ni prosperan En conocimiento Ni prosperan En madurez Ni crecen En altura A la estatura Del varón perfecto Que es Cristo ¿Por qué? Porque están ligados Se están atados Hasta que no sean Sueltos O liberados Oigan Por el poder Del Señor No van a poder Crecer Y Dios No quiere eso Para sus hijos Dios quiere Que sus hijos Crezcamos A la altura De Jesucristo Él quiere que nosotros Seamos bendecidos Y prosperados Él quiere hacerlo Pero nosotros Tenemos que permitir De él que lo haga Amén hermano Y entonces Por otro lado Tenían La de Balaam En el capítulo 22 de Número Usted se encuentra Balaam Llamando a Balaam Para que maldiga Israel Para que caiga Maldición Sobre Israel Entonces No pudo Y al no poder Viene Le dice a Balaam ¿Cómo voy a maldecir Al que ya Dios Bendijo? Oye lo bien hermano Cuando la iglesia Es fiel a Dios Está bendecida Por Dios Prosperada por Dios Quizás no vea De momento La mano de Dios Moverse a resolver Un problema Pero ten por cierto Que en el tiempo De Dios Dios se va a mover A tu favor ¿Por qué? Porque Dios Honra La fidelidad De la iglesia Y estos hombres Trataban de encañar A los cristianos Entonces sigue diciendo Por tanto El mensaje Arrepiéntete Pues si no vendré A ti pronto Pelearé contra ellos Con la espada De mi boca Y sigue diciendo El que tiene Oído ¿Cuántos tienen oídos aquí? Oído Tenemos oreja Y oídos ¿Cuántos oídos tenemos? Dos ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente Eso es lo que quiere decir La palabra De dos Filos Que esta palabra Cuando uno la habla La habla con doble Propósito Para que tú la escuches Dos veces Lado derecho Y lado izquierdo Si tú la recibes Por el derecho La vas a recibir Por el izquierdo Y si tú la recibes Por el izquierdo La vas a recibir Por el derecho El que tiene oído Para oír Oiga Oiga que Es lo que dice Lo que el Espíritu Dice A las Plural Las Iglesias Las Iglesias Fijamado La Iglesia Hay que corregir Lo difícil La Iglesia No es un club social La Iglesia Es un organismo vivo Que lo identifica La Biblia Como cuerpo De Cristo En la cabeza Y nosotros En el cuerpo Por lo tanto En el cuerpo de Cristo O en la organización Viva de Cristo No se puede Pasar por alto El desorden No se puede Pasar por alto El pecado No se puede Pasar por alto El que yo quiero Hacer lo que me dé la gana No Eso de que yo obedezco A Dios Y no a los hombres Eso es diabólico Eso es satánico Eso es infernal ¿Por qué? Porque Dios establece Que se obedezca primero Al hombre Para luego Obedecer a Dios Denos apropos a Cristo En esta calle Hay muchos cristianos Que dicen No, yo no voy a ser pastor Yo no voy a ser pastor Yo no voy a ser pastor Mentira Te engañó el diablo Porque para obedecer a Dios Tiene que obedecer El pastor primero Está aquí en la Biblia No inventó No está aquí Amén Por lo tanto No se puede Establecer un desorden En la iglesia Para luego Adorar a Dios A Dios Hay que adorarlo Con transparencia A Dios Hay que adorarlo Con fidelidad A Dios Hay que adorarlo En todo momento A Dios Hay que adorarlo En las buenas Y en las malas A Dios Hay que adorarlo En la salud Y en la enfermedad En la vida Y en la muerte A Dios Hay que adorarlo En todo 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 Tiempo Yo dije que Pérgamo Significa que Compromiso Matrimonial Los casados Saben lo que es Un compromiso En el alcance El ministro le pregunta Y esto se lo repite Hacerte usted Por esposa Hacerte Y usted Por el placer En la buena En la salud En la abundancia En la abundancia Así Compromiso Matrimonial Eso que es imperio Amén Por lo tanto En la iglesia Cuando el pastor Corríe Si la persona Se enoja Tiene que venir A la tal A arrepentirse Y le voy a dar una enseñanza Para que usted aprenda esto Hermano Esto no es que yo vine a Cristo Y me arrepentí Y todo pasó No Esto es que yo vengo a Cristo Confieso mi pecado Y luego voy donde mi pastor Y le digo Pastor Cometí este error Guardé esto en mi corazón Sobre su vida Sobre su persona No me gustó Lo que usted hizo Me arrepentí Usted es el pastor Usted lo hizo Y tengo que guardar Respeto a eso Porque usted es el que Dios ha puesto Para dirigirme Así que yo le pido Que me perdone Y cuando la vida Hace eso Entonces comienza A entrar en una liberación Del Espíritu de Dios A veces confesados Los unos Los unos Vuestras Ofensas No que la sangre de Cristo Me limpió Y yo me perdonó Y ya No, no es así Porque usted lo está haciendo Como le da la gana Y para alcanzar El favor de Dios No puede hacer Como le da la gana a uno Hay que hacerlo Como Dios lo estableció Amén hermano Dicen amén Amén Dicen un aplauso a Cristo No suena buena No suena buena Oiga lo que el Espíritu Dice a las Iglesias Hay que corregir Hay que poner en lugar Las cosas Como tiene que estar La Iglesia no camina Bajo un desorden La Iglesia tiene que caminar Bajo el orden divino ¿Por qué? Porque hay unas promesas Para esa Iglesia Y mire como sigue diciendo Por tanto arrepiéntete Pues si no vendré A ti pronto Y pelearé contra ellos Con la espada de mi boca El que tiene oídos Para oír El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu Dice a las Iglesias Al que venciera Es decir que Hay un reto Para Vencer ¿Qué vas a vencer? Vas a vencer El caminar Como tú quieras caminar Vas a vencer En que tú haces las cosas Como tú quieras hacerlas Vas a vencer El pecado Vas a vencer La tentación Vas a vencer La mentira Vas a vencer La discordia Vas a vencer Los chismes Vas a vencer Vas a vencer Todo aquello Que interrumpe La obra del Espíritu Santo En la vida de la Iglesia Hay que vencer Diga usted Tenemos que vencer Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Que bueno Oiga bien hermano Sigue diciendo Al que venciere Daré a comer No le gustaría No le gustaría Este almuercito De esta tarde Al que venciere Le daría a comer Del maná Escondido Maná escondido Algunos dicen Bueno ese es Cristo Bueno ese es parte Del maná Del antiguo testamento Tiene su teoría Pero aquí dice Del maná Escondido Si está escondido Nadie lo ha visto Está en Presencia de Dios Reservado para El que venza ¿Cuántos quieren pensar? Ese amén Implica Que en la una Menos diez Que hay que echarle Algo Algo Miren hermano Y está hablando De algo que es eterno Usted va a ser eterno Está hablando Está hablando de una Promesa eterna Le daría a comer Del maná Es Escondido Y miren como sigue diciendo Escondido Y le daré Una Piedrecita Que muchas piedrecitas Blancas hay aquí En la tierra ¿Verdad? Pero como esta Ninguna Y miren como sigue diciendo Y en la Piedrecita Escrito Un nombre Va a ser el mismo El cual ninguno conoce Sino aquel Que lo recibe ¿Cuánto ustedes quieren recibir? Comer del maná Recibir la piedrecita Mi alma Mi alma Mi alma le ha dado en esta tarde Mi alma le glorifica en esta tarde Mi alma le bendice en esta tarde Vale la pena hermano Vale la pena serle fiel Vale la pena servirle Vale la pena venir al templo Vale la pena cumplir con los diezmos Con las ofrendas Vale la pena orar Vale la pena llorar Ayunar Vale la pena estudiar la Biblia Vale la pena servirle a Dios Termino La piedrecita La piedrecita blanca La va a recibir El que venciera El que venciera